Una canción, tengo varias. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál? Ayúdame. La diviguita, casi todas. Unas buenas zapatillas. All Star. Estoy más feliz que nunca. Que me defina a mí, espontánea, total. Cada vez que me subo a un avión, grito mucho. En el despegue. Pero ¿sabes qué? Hay que enfrentar el miedo y arriesgarse. Porque vine en avión, se movió un montón y acá estoy bien. Así que hay que enfrentar los miedos. Sí, que me escapaba por la ventana para salir con él. Tenía 14. Bernardo Stamateas. Gente tóxica. Argos. Tener salud para mi familia y para mí. Y que toda la situación se mejore en Buenos Aires. Con el tema de los cortes de luz y todo eso. Porque está haciendo mucho calor. Y hay muchos cortes de luz y gente que no está bien. Te lo dejo a tu criterio. 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 Gracias por ver el video.